Hola, hoy vamos a hacer esta pieza, son chipsitos en bolígrafo y en llavero. Para el cuerpo de este chipsito vamos a utilizar la cuchara número 5 que es de 15 miligramos 1 TBS, 15 miligramos 1 TBS, vamos a elaborar una esfera, como siempre elaboramos una esfera y vamos a trabajar con esta parte de nuestra mano, de la mitad de la esfera la vamos a rodar de atrás hacia adelante y nos va a quedar esta parte, vamos a dar base, significa que vamos a aplanar la parte de abajo y con nuestra tijera vamos a marcar una línea, ahí está, una línea. Ahora vamos a trabajar en las mangas, las mangas son dos esferas de un cuarto TSP 1.25 miligramos, un cuarto TSP 1.25 miligramos. Hacemos dos esferitas y hacemos un cilindro. Ahí está, ahí está mi cilindro, trabajo un poquito más de un lado para que esté delgadito de un lado, ahí está, y un poquito más gordito del otro lado, ¿sí? Ahí está. Voy a medir de este lado que le queden las mangas, sí, sí le quedan, ahí está bien. Entonces voy a trabajar ahora con mi herramienta, ajá, con mi palito de naranjo. Meto mi palito de naranjo en el centro, ahí está, acuesto, ruedo y nuevamente. Meto, acuesto y ruedo y me queda esta parte que va a ser una manga. Así lo mismo del otro lado, meto en el centro, acuesto y ruedo. Meto, acuesto y ruedo y entonces me queda la otra manga. Voy a colocar las mangas con resistol, ahí. Yo la manga la puse muy cerquita de la línea, ahí para que quede del lado la línea, ajá, así. Pero si ustedes la quieren poner a la mitad, bueno, pues la pueden poner a la mitad, ¿sí? Ahí. Ahí está, ajá. Eso es muy fácil, chicas. Ahora vamos a trabajar en la cara. La cara la vamos a tomar con una cuchara de 7.5 miligramos de medio TBS. 7.5 miligramos en color piel. Oh, miren, aquí está. 7.5 miligramos color piel. Voy a hacer una cera, voy a hacer una cera y voy a aplanarla un poquito. No que esté aplanada, sino solamente poquito. Ahí está, ¿sí? Que quede gordita. Y voy a tomar un alambrito o un palito de brocheta. Ahí está. Y voy a colocarla sobre lo que es mi cuerpo. Ajá, el cuerpo que yo ya elabore previamente. Aquí está. Ajá, déjenme voltearla para colocarla. Yo a esta no le puse cuerpo. No le puse cuello para que esté un poquito más gordito nuestro chef, ¿sí? Vamos a tomar nuestro acocador. Este, uno chiquito. Y aquí abajito de en medio voy a trabajar. Ajá, ahí. Haciendo una pequeña incisión. Y abajo, de esa parte, abajo, con mi palillo de naranjo voy a bajar y a jalar un poquito para hacer su boca. Lo que va a hacer su boca, ¿sí? Ahora vamos a tomar un color siena, tostada, un negro, etcétera. El color que le vayan a poner para sus bigotes, para su cabello de ese color vamos a trabajar, ¿sí? Esta, esta, este va, el bigote va a ir con una cuchara de un cuarto TSP 1.25 miligramos partida a la mitad. La mitad de esta cuchara. Un cuarto TSP 1.25 miligramos. Es la mitad. Esta no. Nada más la mitad, ¿sí? Voy a trabajar mi cera. Hago un cilindro. Ahí está mi cilindro, ¿sí? Y voy a tomar un... Ahí está. Un palillo de brocheta. Y voy a trabajar. Me queda esto. Voy a darle punta de un lado. Voy a darle punta del otro lado. Ahí. Ahí trabajo. Aplazo. Aplano. Y ahí está mi bigote. Ajá. Este es el bigote que yo voy a colocar aquí. Ajá. Ahí. Miren. Ahí está. Ahí queda muy bigotón. Ajá. Pero ahí queda, ¿sí? Lo voy a marcar con mi herramienta. Voy a marcar el bigote. Ahí está. Voy a marcarle, hacerle pequeñas líneas. Ahí. Ahí. Ahí está mi bigote marcado, ¿sí? Ahora voy a tomar pasta blanca. Esta no tiene número. Pasta blanca. Serían dos pedacitos muy pequeños, muy chiquititos. Vamos a hacer los ojos, ¿sí? Dos pedacitos pequeños. Vamos a tomar una esfera muy chiquitita. La parto a la mitad. Ahí está. Parto a la mitad y... Ahí está, ¿sí? Y hago dos pequeños... Ahí está. Dos pequeños, ¿qué será? Ovalitos. Dos pequeños ovalitos a plano. Y este es un ojo, ¿sí? Ahí está. Con resistol voy a pegar mi ojo. Ajá. Ahí está. Ahora voy a pegar mi otro ojo. Ahí. Ahí está, ¿sí? Ahora voy a tomar pasta de la misma que tomé para el gorro, para el gorro, para el bigote. Y voy a tomar dos pedacitos bien chiquititos. Ajá. Lo mismo. No tiene número. Vamos a hacer las pequeñas cejitas. Tomo dos pedacitos pequeños y los hago peritas, ¿sí? Una perita afilada. Tomo aquí. Ruedo de la mitad y a plano. Ahí está mi perita. Ajá. Ahí está mi perita. Lo mismo aquí. Hago una cerita de la mitad, ruedo y a plano. Ajá. Y ahí está mi perita. Ajá. Estas son las cejas. Las voy a colocar en la parte de arriba de lo que va a ser los ojos. Ahí está. Y déjenme ponerlas. Ahí está. Ajá. Ahí están las cejas, ¿sí? Ahora vamos a tomar otra vez pasta color piel. Un pedacito. Este no tiene número igual. Es chiquito y es dependiendo de la nariz que le quieran colocar. Es un pedacito pequeño, chiquito. Bueno, yo lo voy a hacer con la nariz un poquito grande. Déjenme poner la nariz rápidamente. Voy a colocar resistol. Y voy a colocar la nariz. Ajá. Ahí está. La nariz colocada. Ajá. Ahí está. Ahora vamos a colocar el cabello. El cabello no tiene medida. Son dos esferitas pequeñas. Dos esferas pequeñas. Igual hacemos peras. Dos peritas. Ajá. Aquí están, miren. Estas son las peritas. Trabajo con mi dedo que indica de atrás hacia adelante. Formo una punta y aplano. Ajá. Ahí está. Otra vez, otra perita. Trabajo de la mitad de atrás hacia adelante con mi dedo anular y aplano. Ajá. Aquí está. Ay, aquí está. Ajá. Entonces voy a colocar aquí en la parte de arriba para cabello. Pero antes de eso voy a colocar dos pequeñas esferitas muy chiquitas. Tampoco tienen número porque estas son muy chiquititas. Son esferitas para hacer las orejas. Ajá. Vamos a tomar una esfera, partirla en dos. Ahí está mi, mi, mi esfera y con mi dedo que indica nada más a la mitad. Sí va a quedar una parte gordita y una parte más delgada. La parte que está delgada, esto, aquí está, ahí está, sí, ahí está. La parte que es más delgada voy a colocarla a la altura de los ojos. Y con un acocador voy a ayudarme para meter, para fundirla y que se quede ahí. Estas son mis orejas, sí, y vamos a colocar el cabello, vamos a hacer, ahí está, voy a colocar el cabello. Yo se lo voy a colocar aquí de ladito, miren, qué guapo este que está quedando. Uh, como va a salir en la televisión, pues se puso muy guapo este. Lo voy a marcar mi cabello. Y aquí está. Este es mi cabello. Yo no le puse cabello atrás, pero ustedes le pueden poner, pues si gustan, le pueden poner. Ahí está. Ahora ya nada más, fíjense qué rápidos, qué rápidas somos, chicas. Chicas y chicos, somos rapidísimos. Ya nada más falta el gorro. El gorro. Este lo vamos a hacer con la cuchara número uno, que es de un cuarto TCP, 1.25 miligramos. Tomo la, tomo mi cerita, hago un cilindro, ahí está, hago el cilindro, aplano y coloco. Con resistol, por favor, ya saben que yo aquí por la prisa no coloco resistol, ustedes con resistol. Ahí está, esa es la base. Después voy a tomar la cuchara número dos, que es de medio TCP, 2.5 miligramos. Aquí está. Voy a tomarla. Hago ahí una perita, una perita, aplasto un poquito y la coloco ahí, ¿sí? Hago aquí una pequeña incisión y la coloco. Ahí. Y la voy a marcar, ¿sí? Ahí. Ahí está, ¿sí? Lo pueden hacer más grandecito. Ya está. Nada más hacemos las manos. Las manos no tienen número, son muy chiquititas. Aquí está. Son muy, muy chiquititas. Déjenme ver qué número será, le pondremos. Es la cuchara número uno de un cuarto TCP, 1.25 miligramos. La vamos a partir en cuatro y dos de esas partes voy a hacer las perita. Ajá. Ahí está. Hago perita. Y hago perita, ¿sí? Y le pongo resistol y las coloco. Ajá. Las meto aquí. Ahí está. Ajá. Ya nada más. Es que tengo aquí un niño. Y está. Anda dando un poquito de guerra. Ya nada más los botones. Tomo peritas pequeñas. Dos peritas. Tres esferitas pequeñas del mismo tamaño. Pongo, coloco resistol. Coloco mi esfera y aplasto. Aquí coloco mi esfera y aplasto. Coloco mi esfera y aplasto, ¿sí? Y con mi... Con mi herramienta pongo dos perforaciones para que parezcan hoyitos, ¿sí? Aquí vamos a colocar con negro, con pintura negra, vamos a colocarle los ojos. Ajá. Y listo. Ya está. Aquí está mi chef en pluma. Solamente le hacemos una incisión aquí abajo con alguna herramienta. Aquí está. Y metemos nuestro bolígrafo, ¿sí? Aquí. Ajá. Y listo. Aquí está el chefcito. Ajá. Aquí está terminado. Aquí yo hice lo mismito. Igualitito. A este no le falta su gorro. Este lo hice para llavero. Aquí nada más le puse sus zapatos con una cuchara de un cuarto TSP 1.25 miligramos. Aquí tenemos dos piezas. Hice dos piezas y le puse sus zapatos. Ajá. Aquí. Lo coloqué. Ajá. Ahí. 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 Ajá. Eso fue como hice el chefcito así sentado. Muchas gracias. Gracias por verme. Gracias por estar ahí. Y por todo. Muchas gracias. Un abrazo grande, grande, grande. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!